La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. El Festival y Premio Gabriel García Márquez es un evento para ciudadanos y periodistas que tiene como finalidad incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética en el periodismo iberoamericano. Yo creo que sería un requisito que los estudiantes, además de ir a clase, además de leer contenidos, además de hacer videos, además de generar escritos, tengan la oportunidad de conocer esas experiencias. Periodismo de tú a tú, obsesiones de GAO, la cocina del periodismo, muestras, mentes curiosas y el premio GAO son algunas de las secciones de la sexta edición de este evento donde se rinde homenaje a los finalistas y ganadores. ¿Por qué las nuevas generaciones deben reconocer los aportes de este referente del periodismo literario? La posibilidad que tenemos los periodistas de encontrar esos otros ángulos que tienen las historias y narrarlas de una manera distinta, teniendo en cuenta no solo el testimonio de una fuente o la historia que nos puede brindar una fuente, sino todo lo que está alrededor de esa fuente. El festival, convocado por la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano, cuenta con las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación, donde los interesados postulan sus mejores trabajos, abriendo de este modo un campo para los periodistas en formación. Conozcamos cuáles son los beneficios de estos espacios. El programa de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga entiende la importancia de escenarios de formación de calidad y en esa medida no solo ha destinado más de dos millones de pesos para auxilios de transporte, para estudiantes que hayan sido admitidos, sino que también otorga permisos académicos para aquellos estudiantes que deseen ir por su cuenta. Este año el Festival y Premio de Periodismo Gabriel García Márquez se realizará en Medellín del 3 al 5 de octubre. Estoy al día estará presente en este importante evento. Espero nuestro informe periodístico la próxima semana.